La serie cubana cuatro estaciones rodada en La Habana está disponible en Netflix en más de 190 países. Está basada en cuatro novelas policíacas del escritor cubano Leonardo Padura, cuyo personaje central es el detective Mario Conde. Aunque Conde es representado por Jorge Perugorría, protagonista de Prese y Chocolate, nominada al Oscar, es un actor blanco y de ojos claros, pero en los libros el investigador es mulato o mestizo. Las historias se desarrollan por capítulos. El primero se basa en el libro Vientos de Cuaresma, sobre el asesinato de una maestra con pasado impecable y la búsqueda de un narcotraficante. El segundo toma como base pasado perfecto sobre la desaparición de Rafael Morín, jefe del Ministerio de Industrias de Cuba. El tercero en Máscaras, donde un travesti hijo de un diplomático cubano es estrangulado. El último, en Paisaje de Otoño, es la historia de Miguel Forcade, exfuncionario y coleccionista de arte muerto en la playa del Chivo en La Habana. La serie refleja también la compleja realidad cubana en la crisis económica de los 90.